Gracias por ver el video. 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 ¿Quién más salen por acá? Bueno, estamos sacando producciones discográficas. Este sí conocido. Compre la orquesta. Esto lo pasaban en televisión los domingos, creo. ¿Todavía hay grabaciones de eso? Sí, no hay que pasar. En video. Acá están los agames. Este es Orlando Agames. Claro. Era un programa que se llamaba Compre la orquesta, que lo pasaban los domingos, como a las 7 de la noche. El parecer era, yo creo que lo comenzaban todos los días. Yo lo veía los domingos. Los domingos. Sí, claro. Ah, sí, que hacíamos cuatro programas para el mes. Sí, sí, sí. Tienes razón. Miren esta joya. Esta de Lucho de Mudes. ¿Todavía hay algo de esto? ¿Se conoce? Yo debo tener 50 años. Todo esto lo ha habido. Ah. Esta es la nómina vacina. Este es el señor que vive por acá cerca. Muy cerca. Muy cerca, que ya no. Ah, vive por donde? Por ahí de Barros. Sí. De aquí. ¿Quién queda? ¿Este quién es? El Ricardo Agami. El tío del... Ah, Ricardo Agami. El tío del Agami. Ah, ¿el que tenía una orquesta por allá en la costa? Sí, sí. ¿Y el que tocaba? Guitarra, abajo. Pero ya era un señor mayor. Sí, ese murió. Sí. ¿Este es Orlando o Santiago? Santiago. Estaba joven ahí. Sí, claro. ¿Ese es Manopayo? Sí. ¿Este? Este. Pero ya murió. Sí, hace poco. Sí. ¿Eh? Pero se veía joven. Sí. Pero tuvo que ser, ¿qué? A principios de los años 80. Por ahí. Sí, sí, sí. Medias Paz. ¿Quién era este? Esa era Mocito. ¿A Mocito? ¿A trompeta? Sí. Oh, claro, hombre. Claro. Sí, esto, claro. ¿Esto todavía sí anda por ahí? Sí, lo ponía aquí. Sí, para que se hace. Es exacto. Bueno, miren esta joya acá, pues, de músicos. Se ve que está Lucho Almudés a principios de los años 80. Maestro Lucho. Bueno, esta nómina, pues, sí, la conocemos. Algunos ya han fallecido. Todavía vive el maestro castellano, ¿no? Sí. En los Sanzuones, él vive. Y Agámez y Santiago viven. Santiago. Bueno, Elías también. Elías. ¿Qué se hizo? Zayda. Zayda vive en México. Ajá. Bueno. Ramoncito, todavía está vigente por acá en Bogotá. Sí, sí. Willy Calerón vive, creo que en Barranquilla. Sí, aquí ya. Bueno, pues. No recuerdo. No recuerdo. Cada uno que fue. Pipe Guarín, su sabanero. ¿Pipe Guarín? ¿Quién era? Pipe, su sabanero en los Caporales. Ah, claro. Pipe Guarín, el tono de los Caporales. ¿Caporales? Sí. ¿Del Magdalena? Sí, sí, claro. No, es aquí. Pues, hombre, nos quedan muchas cosas, pero bueno, alcancemos a verlo. El Catalino. Catalino. Él vive, ¿no? Sí. ¿Él de dónde es? De Malagana. ¿Malagana? Sí. ¿Olívar? Pero dice que es de la Pantilla. Dice que es Guarín, pero nació fue en Malagana. Catalino de la Pantilla. ¿A dónde me enteré? ¿Fue tu éxito? Hace un rato, pero luego... No, sí, lo he visto por ahí en Saico. Claro. Catalino. ¿Con él? ¿Con Castro? ¿Con Castro? ¿Con Castro? ¿Qué se hizo? También. ¿Con Castro? ¿La otra por ahí? Sí, sí, sí. ¿Con Castro? Yo tengo un tema... Como un carnavalero. ¿Por cuánto me donar? Sí, sí. ¿Se le ponen de ahí o de ahí se le arreglo? Sí. ¿Con Castro? ¿Eso sí es chocuano, no? Sí. Sí. Eso es así. ¿No? Sí. ¿Qué grupo es esto? Este es el Mariachi del Maestro... ¿Mariachi México? Pepe Villa. En ese tiempo era el mejor Mariachi del Tingo. Caramba. Y negra o Tena. ¿Pero en formato Mariachi? No. Como dicen ellos que buscando cumbia. Ah, cumbia mexicana. ¿Y aquí en Mendoza? Y su cordobesa. Ah, pero ya no como la sonora cordobesa. No, el señor Phillips. ¿Y cuando se dio cuenta que...? Que ya Antonio Fuentes tenía... El nombre registrado de la sonora cordobesa. Simón Mendoza, claro, y su cordobesa. Ya no puso, ya no puso el nombre de la sonora cordobesa. ¿Esto tuvo que ser el Corea a finales de los años 60 o a mitad, no? Sí, a finales de los años 60, yo no sé qué. ¿Esto no está acá? Los corporales del Magdalena. Sí. Ah, pero ya estaba aquí Alfredo Gutiérrez. Oh. Sí. Ya pues. Oye que uno... El Corralero. Ah, los Corraleros de Maraguales. Sí, en México. ¿Esto fue en México? Sí. Vean esto. ¿Y allá grabaron? Sí, en la CBS de Pirata. Pero salieron los auténticos Corraleros nada más, no de Maraguales. No. Ah, bueno. Eso en Colombia pues. Allá era común. O si tenía problema la CBS. Pero por un nombre se gritaron. Sí. Se llamaron los auténticos Corraleros. Sí. El único que estaba ahí era quién? Este... De los famosos era... Calixto. Calixto Ochoa. Bueno. Pero en presentaciones sí estábamos. Como el Corralero. Sí, el maestro... Este es el uso revolucionario. Y este... Bueno, el Corralero. Sí. Sí. Alfredo Gutiérrez conformó un grupo que se llamó Los Revolucionarios. Sí. Ahí está. Ah, ya pues. Sello costeño. Ah, no. Codisco. Codisco. ¿Y eso dónde fue? En Medellín. En Medellín nos tomamos la foto. ¿Esto fue en Medellín? Sí, grabamos en Medellín. Sí, en Codisco. ¿Pero esto fue después de... Caporal. De los Caporales? Pues miren la joya que se encuentra en una canchón Ideas. No sé, ¿esto pegó? Sí, claro. Sí, todo. Mira, le dices salsa de Montadentro, ¿no? Tú la escuchas y... ¿Poli Martínez? Sí, una salsa. Nada de andar con queque. Y... Aquí también en Dominicano. Sí, sí. José Fina. Bajo Palomago. Sí, claro. El mismo Palomago. Sí, sí. Pero yo lo pasé a salsa. Ah, bien. Arreglo aquí en Acord, Barón, Pipe, Guarín, Alfredo Gutiérrez. Sí. Sí, ahí en Palomago está... Pum, 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 pum. Vamos, enviamos. Pues hombre, joyas acá que nos llevamos yo no mucho. Ah, mamá. Ah, qué. Esto es la mamá con la Sonora Cordobesa. Claro. Miren, Disco Fuentes. Adaito en Montería, claro. La Mafafa, un bocachico sinuano. Sí, claro. Sí. Oiga, pero aquí tengo una duda. Sí. Aquí aparece el tema como tumba cuchara, pero dice tumba cuchara. Sí, entiendo eso. Tumba cuchara era la comida que daban si era buena. O sea, cuando era tumba cuchara era cualquier cosita por ahí. Venga, ahora vamos a repetir eso. Aquí, miren, acá pueden ver. Aquí dice tumba cuchara, mapalé, que lo grabó hace poco Juan Carlos Coronel. Sí. Ven mi negrita, ven a bailarlo. Tumba cuchara. Que era así, que la comida que dieron en la fiesta no era buena. No era buena. Era tumba cuchara. Algo así para. Pero porque aquí sale tumba cuchara. No, bueno. Es tumba cuchara. Cuchara, sí, bueno. Ahí fue él. Algún error acá. Sí, sí. porque ahí se menciona tumba cuchara y ese es un tema de carnavaleros muy famoso pero ahí grabaron ustedes eso si claro con el suelo llegó a la fiesta Simón Mendoza y su cordobesa ya no era con la sonora cordobesa no y el hombre lo grabaron aquí en Pantaranda en Pantaranda ya asistía a la fábrica Philips el estudio pero por donde, por el club militar al club militar ahí había un estudio de grabación no, estaba en la oficina de Philips y escolar Barranquilla era el herente general y escolar cuando supo que el problema cuando sumó la cordobesa dijo Simón Mendoza y su cordobesa no le tocó que le poníamos a Simón Mendoza y así va linda cordobesa y que grupo era este? la sonora y la que está ahí la esposa del hijo de Pedro Juventus el hijo de Toño mexicana esposa del hijo de Toño Juventus de Pedro Juventus mexicana mexicana de Monterrey y la de Jaladito sabroso el gallo mantelana chiquichal sabrosito ron y cerveza pura paja aquí está Roberto Ruiz este fue el primero Roberto Ruiz este fue el primer longplay si lo grabaron si si yo creo que si claro este pues amigos miren el primer longplay este fue el primer long creo yo porque eso me han dicho a mi que el primer longplay fue donde salió pura paja y Roberto Ruiz o sea que esto data por el año tal vez 60 60 simón Mendoza pero acuérdate que sabía un tema recuerdos del carnaval con la sonora cordobesa a mi no me viene el carnaval de Barranquilla porque ahí salen los cabezones si aquí está paseadito la jabá no que cosa esto tan increíble bueno estos discos están pasados a civil están digitalizados sí algunos sí cumbia en el bohillo con la sonora cordobesa miren esta belleza ya estoy en estéreo porque el primer disco que se grabó en el interior fue el de Pedro Laza con los pelayeros Pedro Laza fue el primero que grabó donde estaba y este negrito Rentería ¿quién? ¿Julio Rentería? este que está acá que después se resultó cantante de salsa ¿sí? es decir Toño ¿qué? Sinisterra ah Sinisterra Toño ¿es ese? sí él trabajaba ahí en la fábrica de instrumentos y Toño lo llamó para acá el que falleció sí Toño Sinisterra Sinisterra ah ya en esto pero la sonora cordobesa bueno aquí se da don Daniel el pájaro cumbia en el bohillo la arepa de María las cosas de chonga latón triste pescador el ratón marco este tuvo que ser marco marco de barros debe ser claro aunque murió hace como tres años en barranquillo este grupo existió la montería el nombre era mío la montería swing y también se lo cogió disco fuente se apropió y no grabamos nada sino es que lo empleo hay unos temas mío y qué músicos grabaron ahí de Maestro Ruma y de la sonora pero grabaron el disco fuente y salió con el nombre de Montería swing pero si se lo puse a yo el nombre y lo registró ¿no fue eso? sí cuando quisimos hacer el segundo lo pregunto ya parqué si no era bueno miren esta belleza la montería swing maestro entonces estamos hablando de la montería swing fue una agrupación que usted bautizó con ese nombre pero que el maestro Antonio Fuentes pues se apropió y solamente hicieron esta producción solamente aquí hay 12 números ¿no? dirección Antonio Fuentes con la ingeniera de sonida ese era el curro fuente José María Fuentes bueno entonces miren todo lo que hizo fuentes la montería swing y esto verán porro galaíto gaita paseadito no sí cumbia ahí creo que está el pato sí 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 prendan velas la sonora cordobesa miren esta belleza el palaje va almechuza prendan pues miren la verdad les confieso yo no conocía toda esta producción discográfica ni muchos de los amigos que nos ven pues bueno aquí yo de loco que me pongo a investigar las historias de nuestros músicos de nuestras músicas pero considero que esto es un patrimonio sonoro colombiano que vale la pena que las presentes y futuras generaciones de colombianos y de músicos sepamos todo este legado que nos dejaron todos estos grandes todas estas grandes orquestas y músicos y que valga la pena porque hay mucha riqueza musical que desconocemos que sale aquí cartagena alegre cartagena alegre cartagena alegre que el grupo era este la sonora la sonora este era la sonora la sonora la sonora la sonora o sea aquí grabó la sonora cordobesa sí pero salió con el nombre de Pedro Laza y su pelayero claro nosotros grabamos dos LP todos los años sí entonces uno salía el nombre de Pedro Laza y su pelayero y otro entonces era el mismo sonido el mismo claro o sea lo que cambiaba era el nombre el nombre el nombre pero pues entonces la gente se tuvo que se daba cuenta o o y Pedro Laza no grababa ahí no 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 entonces mire lo que pasa acá pues estamos hablando de un testigo una persona que de fuente primaria no porque pues si él vivió eso claro yo participé en toda la creación y ahí no grabó el bajo Pedro Laza sin embargo aquí vemos Pedro Laza y sus pelayeros sí claro entonces miren lo que no es que él no es que él tenga nada contra Pedro Laza nada al contrario hice como dos programas de radio exaltando la vida y obra de mi hijo y las producciones fueron muy pero muy buenas a pie pelú y todos esos números claro pero si uno escucha a pie pelú era otra sonoreada distinta a esta claro eso grabaron en Cartagena en Cartagena Clima Cosarmiento y los músicos que reunían en Cartagena en Cartagena en Cartagena en Cartagena entonces que quede claro amigos que don Antonio Fuente que era un empresario pues y no solamente muchos empresarios discográficos hacían pues por asuntos de venta y estrategias mercantiles en general que numeritos hay aquí bueno vinde compartido bueno vinde compartino de Rosén Cartagena negro negra ah la calle 13 si eso grabó Lillio Chávez si claro por la calle 13 yo me voy si y es de él si es de él si es de él porro muy miren esa foto linda este es el parque bueno es muy famoso ahí cerca de ahí está la torre del reloj no si bueno miren esta joya miren esto sonora cordobesa ave maría que me va a dar un ataque a mi a mi a yo buscando todo esto y di con la persona miren la sonora porque esto eran las playas de Mar de donde es esto de Marbella esto es Cartagena cierto si es Cartagena claro pero ya ya la ciudad ya asistía miren esto miren esto esto tuvo que ser por los años 60 final mitad si la sonora cordobesa década 60 si no 60 este 60 bueno el breu que fue un porro muy conocido en Barroquilla si el breu negrito pascualito eso es el cantante si tema que le hizo mi suero al negrito cántico bueno la vaca guapa un 제 lo una la vaca guapa pues hombre me quedo sin palabras la verdad yo estaba buscando la discografia porque me parece que esta agrupación hizo trabajo discográfico muy interesante la sonora cordobesa y pues bueno, me llevo la sorpresa que no sabía que el maestro Nacor tenía esta colección y me imagino que también tiene las pastas, los discos también entonces, al paso que vamos voy a hacer tres programas todo depende de la entrevista que voy a tener ahora con él en una grabadora Gaita del 61, ¿qué grupo era este? La Sonora La Sonora Cordobesa, miren, se supone que era del 61 a mí el maestro Láziz Romero me dijo que La Sonora Cordobesa había sido fundada en el año 60 entonces esto tal vez fue el segundo y el primero tuvo que ser donde estaba Pura Paja Gaita del 61, Cañandonga, San Carlos este porro lo grabó, perdón, yo entrevisté al maestro Eliseo García él es un saxofonista, ustedes se conocen él vive en Barranquilla el hijo del maestro hijo, hijo de sí, porque ya el papá falleció pero me dijo que infortunadamente no registraron el porro entonces eso se perdió, o sea que los herederos deberían ser ellos yo le hice letra a San Carlos para la orquesta de Juanchotor ah, de Juanchotor sí, yo le hice una letrita y corta lo grabaron lo grabaron con letra sí vamos a San Carlos sí vamos a San Carlos pero eso parece que es autoría del maestro Eliseo García el viejo, su papá pero eso no se debe perder, no, porque yo le pregunté y me dijeron que eso estaba ahí como todo el mundo sabe claro, y ellos son herederos deberían reclamar sus derechos así que maestro Eliseo, un cordial saludo y ojalá que pues puedan solucionar eso me gustó también de la cigarra la cigarra el Eliseo García el viejo ah, veamos el Juan de la Cruz el Matarratón, paisaje sin mano pues miren esta belleza pues yo la verdad me he quedado sorprendido porque bueno, las carátulas eran llamativas como fue esa época, los años 60 en Cartagena Antonio Fuente era un visionario y un empresario tremendo y esta música supongo que se vendía los discos en todo el país no, nosotros no fallábamos a la 11 de noviembre en Cartagena eso era, digo a la región de la media ahí sí, bueno